Buenas señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno pues, pues nada, en vista del éxito de la ruta de ayer, de Mahain-Akalai, pues hoy vamos a intentarlo otra vez, pero esta vez si vamos a cambiar de camión, vamos a coger el Ibeco Stralis, 580 caballos y vamos a ver como va saliendo la cosa, a ver que pasa Quitamos freno a mano y salimos marchando Quitamos esto, vamos a dejarlo hasta que salga de aquí No, 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 no Bueno, el ritmo del intermitente parece un tistado, un dolor, te pone así un poco nervioso Y bueno, más cosas, pues por fin he quitado el Winter Mode, que no sabía donde se quitaba, es ignorante de mí Yo pensé igual que el que había venido se iba, pero no es así, lo tienes que desactivar Y bueno, ayer dándole un poco de vueltas a esto, pues lo desactive porque he preguntado por algunos lados, he estado intentando a ver si había... A ver si había algo en Youtube, pero no lo encontraba Y ayer por pura casualidad, pues fui capaz de quitar la nieve ya de... O sea que es la verdad que estaba resultando ya un poco encima Y nos hemos salido de la nieve y nos hemos metido en un temporal del carajo Porque como podéis ver, pues está cayendo agua... Agua a toda marcha, ¿no? Paje que no ha llovido nunca Como se le nota la diferencia de caballo del Volvo El Volvo lo tengo con 750 caballos Este va un poquito más cortito Se le nota bastante a la hora de... Se le nota un poco más cortito Bueno, más cosas, pues hay pocas cosas Porque os lo conté de todo Así que, nada Luego de que se me salí De la ETS También os dejé un vídeo De la ETS Gracias Pero también, pues, referente a eso Que estábamos comentando ayer Del tema de los accidentes Los porrazos Las retenciones Pues claro A la hora de cuando está jugando Pues claro, ahora mismo Como yo estoy haciendo Me he cambiado Un camión Inferio de caballo Entonces, pues claro El que venga de allá Pues eso Tiene que tener un poquito más De paciencia, ¿no? Porque claro Al Volvo Le pones el zapato encima Y sale como una bala, ¿no? Este no Pero le cuesta un poquito más Y sale como una bala Desde entonces Pero le cuesta un poquito más Esas Y sale como una ruta He anulado de la ruta el paso por 10 bus, por hacerlo un poco más rápido y nos vamos a meter un gramo de autovía, donde vamos a salir a la parte, por decirlo de alguna manera del noroeste, del río, que ya ahí enganchamos con la carretera, con la secundaria de caballo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no que no es luego por más cosas ya lo podéis ver que yo no soy un tío tampoco que me mando me mate me mato corriendo voy disfrutando el juego una vez que está en rojo luego se me bajan las vallas igual que me hizo nada, paramos lo esperamos y bueno, pues al fin aprovecho para deciros que le deis un like aunque sea por pena a alguno de mis vídeos o suscribir a alguno y esas cosas y si no, pues nada seguir haciendo lo que queráis que a mí tampoco me importa demasiado ya se partían y eso bueno, siempre te anima un poquito ver un like un comentario una cosa que tampoco os cuesta tanto no os vais a quedar más en comunidad digo yo bueno, vámonos un like un like un like el pero se v cuando la pues La Vida Buenas noches Una cosita Para nada La rutina De los domingos Todas las mañanas Toma un cafelito Le come un par de churritos Un par de porras Yo que se O lo que te apetezca Y bueno Luego pues más de lo mismo Hemos sacado a Kubata Paseado un ratito Que ya os contaré un día La historia de Kubata De mi perrito Pero bueno Ahora no viene a cuenta No os la voy a contar ¿Dónde va chiquillo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Estaba tocando el que hace? Claro En el Volvo Tengo la cocina de aire Aquí no se la he cambiado Entonces pues no me va Tengo que archivar el que hace Ahora otro Otro loco más Ha quedado ahí a la linza Ah bueno Ahora he dicho que yo tampoco Me acardeo demasiado Lo que sí voy a decir Que hay poco tránsito Por la carretera No sé si es que habrá Alguna quedada por ahí O la gente salió anoche De paseos En Borrochotoa Y está esto hoy más solitario No sé Porque En fin Lo que Cuando he comenzado El juego Había 2400 Y algo No sé Exactamente Pero vamos Se ve bastante que areo En la carretera Hoy Bueno pues eso Ya Ya os contaré un día La historia de Buda De a mi perrito Molendo No sé deciros La raza que es Porque es un chucho De la calle Pero es muy salaino Es muy gracioso Se ve que hay uno Para vos Que me van sentando Un cigarro Luego otra cosa No, pero Ya 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 Otra cosa No Pero de tabaco Lo hacemos bien En matrimonio Ya 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 Bueno, este es el tema de autovía que vamos a coger como comentaba antes, para no tener que pasar por Pittsburgh y por ahí por esa zona vamos a aligerar un poquito el vídeo luego ya ese trocito de la autovía a los volcos que audio pizarro tiene nombre de conquistador no 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 ahora yo que voy más despacito pues eso lo típico pipi 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 no ahora lo podéis controlar ah no pero no no era conmigo agar no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.